El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Adiós, estamos con ustedes. ¿Qué pasó? Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy les vamos a mostrar a ustedes lo que ha ocurrido en materia de accidentalidad y en otra serie de delitos que cometen los delincuentes y con los cuales no estamos muy de acuerdo. Estoy con una de las franelas de URL 82. Carajo, la tenías tan enrollada. Es una camiseta, no son las abdominales mías. Camiseta de URL 82. Con la producción general de Álvaro Angarita. Luis Carlos Sanzola como asistente. Nuestro amigo Juan Camilo Torres en la emisión junto con Yadir Moreno. Igualmente, Juliana Calderón en la producción periodística. Margarita Sánchez en el sonido e iluminación y cámaras de estudio. Julián, les presentamos José Velázquez Pereira, el defensor de la familia de transporte, este programa. Comencemos porque tenemos mucho. Mire, lo triste de los atracadores es lo siguiente. ¿Cómo es posible que una señora con otra muchacha, alias La Polla y alias La Cámara, entran a atracar un almacén en el barrio San Francisco, en toda Carrera 22? Atracan el barrio San Francisco en una moto, las pescan y el juez de control de garantías deja libre a esta vieja. ¿Por qué? Porque dice que tiene dos niños. Usan los niños como escudo para poder estar en la casa y seguir delinquiendo. Debería quitárselo del bienestar familiar. Estas fueron las delincuentes y así quedaron grabadas en el video del momento en que cometían el atraco. Este video, donde se observa cómo dos mujeres portando armas de fuego cometieron un robo en un almacén de venta de zapatos en Bucaramanga, fue fundamental para que las autoridades iniciaran una investigación que dio con la captura de las delincuentes. Son las mujeres que llevan en sus partes íntimas armas de fuego, revólveres calibre 38, que eran utilizadas para cometer atracos. Ellas son las que la llevan y posteriormente la pasan a sus compañeros para que cometan los hurtos. Estas jóvenes, una de ellas tenía ya antecedentes por el mismo delito, por porte ilegal de armas, y una de ellas tenía también el beneficio domiciliaria, que fue capturada fuera de su domicilio, pues también se la anexa al proceso. Días después de este robo, la policía comenzó el seguimiento a las mujeres y a través de las cámaras de seguridad pudo detectar movimientos sospechosos de las damas cuando guardaban en sus partes íntimas armas de fuego. En ese momento llegaron los uniformados y las detuvieron. Con esta pues se sacan de circulación dos mujeres que estaban involucradas con hechos delictivos y que lógicamente no podemos ver beneficiados porque se inicia la temporada prácticamente navideña donde hay mucho flujo de dinero, pago de primas y donde los delincuentes incrementan su actividad. En esta temporada han quedado a buen recaudo. La policía cree que estas mujeres eran además las que servían de campaneras para las bandas dedicadas al robo de clientes bancarios en la capital santandereana. La investigación continúa. Bueno, alias La Polla y alias La Camula, La Polla o La Camella, también le dicen a esa mujer, a esa mona, que es una atracadora brava. Además, esta vieja está implicada en el fleteo que le hicieron a un ciudadano donde le robaron 40 millones de pesos en la avenida La Rosita con carrera 27 y en Mayor Autos. Ella era la que iba manejando la moto en la que fletearon a este señor y en la que escaparon los delincuentes. O sea, es una fletera. Su marido también y los amantes que tiene. En fin, todo eso es una vieja, es una dura. Y por eso las autoridades y los jueces deben estar más fuertes con ella, porque deben también oficiar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que le quiten los niños. ¿Cómo se le ocurre que un niñito de esos criándose, diciendo, ¿Quién es su mamá? Ah, no, mi mamá sale a La Camella, sale a La Polla, la atracadora esa. Uf, el matoneo que le hacen a los niños. Hay que criar a esos niños de otra manera. Y a la vieja usa a los niños como escudo para seguir atracando. Se vuela de la atención domiciliaria, atraca y vuelve a seguir haciendo lo mismo. Y el juez de control de garantía sigue haciendo lo mismo. O sea, mano dura contra estos delincuentes. Pero bueno, mano dura también contra los ladrones de motos. Mire, si usted los reconoce a estos ladrones de motos, a este flacuchento y del otro que está ahí, este grandote, eran los que mandaban robar las motos y eran los que cobraban las extorsiones. De pronto a un amigo mío que trabaja aquí en el canal también, ellos fueron los que le robaron la moto. A muchas personas que le han robado las B-Wiz, le han robado las F-Z, le han robado las Pulsar, estos tipos eran los que pedían las recompensas. Extorsionistas los cogieron. Ascritas al Gaule, la policía realizaron operativos logrando la captura de dos hombres de 29 y 30 años solicitados por un juez de la capital santandereana por el delito de extorsión. Estas capturas se realizaron de forma simultánea en los barrios Gaitán de Bucaramanga y el poblado de Girón. Que se dedicaban a hurtar motos en diferentes partes del área metropolitana y posteriormente les exigían a los propietarios de estas motocicletas sumas de dinero que oscilaban entre un millón 500 a tres, cuatro millones de pesos. Esta exigencia económica la hacían de manera inmediata amenazándolos con desguazar las correspondientes motocicletas. Estas dos personas son conocidas con los alias de Caballo y Chitiba. De esta manera se logra este importante resultado y esclarecer algunos hechos delictivos que se venían presentando por esta modalidad. Invitamos aquí a toda la comunidad, a toda la ciudadanía para que nos denuncie, reconozcan a estos sujetos en caso de que hayan sido víctimas por parte de estos delincuentes. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad que los solicitaba, quien les dictó medidas de aseguramiento en centro penitenciario, en lo corrido de este año, la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha logrado la captura de 29 personas relacionadas con el delito de extorsión. Bueno, de todas maneras a estos ratas los cogieron, las cogieron y a estos ratas también. Yo quiero que más o menos antes de terminar la nota, faltando como unos 40 segundos, aparecen, se ven de perfil las caras de los ratos para que Juan Camilo, estar amable con Yadir allí, lo busque en la imagen y cuando la tengan lista me dicen o la ponchan de una vez. Porque cuánta gente estos desgraciados no han perjudicado, robaron las motos. Gente que hasta ahora está pagando la moto, la acaban de comprar, se la robaron. Pagaron una extorsión de hasta 3 millones de pesos, por eso no hay que pagar extorsión, hay que entretener a los delincuentes. Hay que decir, no, mire, hágame una rebajita, espéreme, pero ponerle el denuncio de manera inmediata ante el GAULA. ¿Para qué? Para que el GAULA judicialice a estos tipos, les intercepte las comunicaciones y con eso tengan material probatorio. Mire, estos son, estos son los ratas, vea, ahí están muy bien los muchachos, por eso que están haciendo. Alias, ¿cómo es? Camello o caballo, que es el alto, y el otro delincuente. Esos son los ratas que han extorsionado a más de uno en Bucaramanga. Entonces, como dijo el general Nelson Ramírez, hay que ir a la SIGIN, hay que ir a la Fiscalía, contar que estos tipos fueron los que le robaron la moto a mi prima porque han robado BWIS, FZ, XT, han robado PULSAR, muchas PULSAR, se han robado también las AKT FLETS, se han robado las BWIS, bueno, muchísimas motos y son los que están pidiendo rescate. Entonces ya saben ustedes, para que los tengan guardados un buen tiempo allá en la cárcel. Seguimos en impacto. Bueno, hace unos minutos, como a las 8 de la noche, una persona se tiró de un piso de uno de los edificios altos de, ¿cómo es que se llama este sector? Yo, nosotros le reportamos el dato gracias a mi amigo satélite de la red de apoyo. ¿Esto dónde fue? Esto fue el sujeto que se tiró de la torre de la cigarra, en la ciudad de la Real de Minas. Un señor, un muchacho joven que se lanzó de una camiseta color vino tinto y un jean y quedó estrellado contra el pavimento. Mañana no, esto era la noticia el domingo. Saludo también para el general Eduardo Zapateiro Altamiranda, comandante de la quinta brigada de nuestro glorioso Ejército Nacional y a todos los hombres oficiales y suboficiales de nuestro Ejército que están viendo impacto en este momento. Si usted quiere que su esposa, cuando usted le pase la mano por las piernas, no piense que le está cogiendo las piernas a otro macho, mándele a depilar, pero depilación permanente, que no sea con cuchilla ni con cera, sino 50 mil pesos dele cada vez que ella se vaya a depilar. Son más o menos unas 10 sesiones, pero que usted no tiene que pagar los 500 mil de una, sino 50 mil pesos hasta que no le vuelva a salir un vello, ni en las piernas, ni en el bikini, ni en el bigote, porque hay mujeres que hasta en los pezones les salen pelos, entonces para que se los manden a eliminar. Por eso vaya a Marabella Vanity Center en el Centro Comercial Cabecera, tercera etapa local, 16. Llame a Tania a este número para que se pare la cita porque es mucha de la gente que está yendo. 6.43.76.50, en Cañaveral también, o en la ciudad de La Real de Minas, pero vaya a Marabella Vanity Center. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludos para Gilmar Lozano, el gerente de Cotaxi, que nos está sintonizando. Al anterior gerente de Cotaxi, a don Hernán Gómez Sajonero. Saludos a Motero, mi amigo, ya pensionado, disfrutando de todo lo que ha trabajado mi amigo don Hernán. Saludos también a mi amigo Fernando Martínez, de la casa de Fercho, el Venado. Que Dios quiera que se siga recuperando y la bendición del Dios Todopoderoso en mi oración todos los días para que el Señor lo recupere pronto, Fernandito. Usted que es una gran persona. Saludos para Diana Palomeque y su mamá Margarita Palomeque en el norte de Bucaramanga. Para mi amigo William Gallardo, mire, póngame, póngame la otra cámara. Porque es que esta camisa, póngame la otra cámara, las hace mi amigo URL82 William Gallardo. Bueno, búsquelo usted en el Facebook, camisetas URL82. Si quiere esta misma camisa también para que vea las abdominales bien marcadas. O si no, la camiseta con la estampa de su abuelo, el aniversario de la empresa, en fin, lo que usted quiera, camisetas URL82 en el Facebook, búsquelo allí mismo. Seguimos. Hasta hoy viernes había plazo para una revisión técnico-mecánica gratuita preventiva para las motos y para los carros. No iban a sancionar a nadie, solamente que usted pudiera llevar su moto y su carro, porque si lo llegan a pescar en un retén infringiendo las normas, así tenga el certificado de revisión técnico-mecánica, le inmovilicen el carro o la moto. Hoy fue educativo, nada más. La jornada de revisión de gases inició el viernes anterior y se le dio continuidad, hoy atendiendo en los dos días 29 vehículos entre motocicletas y automóviles. Este laboratorio móvil tiene un analizador de gases, bueno, realmente cuenta con dos analizadores de gases y uno pasímetro. El pasímetro es solo para vehículos diésel, pero los analizadores de gases utilizan tecnología inflarroja para medir las emisiones contaminantes de motocicletas a gasolina, cuatro tiempos y dos tiempos, y vehículos a gasolina. Regular que los vehículos no estén excediendo los límites de contaminación del aire y evitar que estos estén fallando mecánicamente es la misión. Podemos decirle si su vehículo está consumiendo mucha gasolina o tiene un problema de sincronización. Bueno, por norma un vehículo debe estar por debajo de los límites máximos permisibles para emisiones contaminantes. En este proceso la área metropolitana está certificándose con el IDAM para poder iniciar el proceso sancionatorio en caso de ser necesario. Estas medidas que estamos haciendo ahorita se hacen de manera preventiva para que la persona que tiene un vehículo que supere esos límites máximos permisibles, se prevenga y mande a reparar su vehículo antes de que pronto se le imponga una multa. Los mismos conductores dan fe que realizar este procedimiento a sus vehículos trae consigo resultados positivos. El procedimiento es interesante, es importante y es necesario. ¿Por qué? Porque uno debe tener conciencia del medio ambiente, ahorrar combustible y mantener el vehículo bien, buscarle las condiciones óptimas. Si usted sabe el precio del combustible, entonces hay que economizar. Esta revisión es gratuita y si su vehículo es detectado con fallas que estén contaminando el ambiente y poniendo en riesgo su vida, no se le aplica comparendo de inmediato, se le realiza una advertencia para que evite sanciones y su carro o moto sea llevado al mecánico. Bueno, entonces pila se hay con eso. Si usted es capaz de comerse una hamburguesa de 5 kilos, ¿usted se inscribe en dónde? En Charbon y Leña, a través de Facebook, Instagram, ¿cuál es otro? Twitter y Google+. Usted se puede ganar 400 mil pesos o vaya directamente a la calle 50 con Carrera 27 en el Parque Turbay, únase al Megarreto Carbon y Leña para que sea no solamente de octubre, sino todos los meses hasta diciembre, el Megarreto. Y también disfrute de todas las comidas rápidas en Carbon y Leña. Seguimos. Intensificaron estos días y no en papaya, por Dios. Hoy me ha dado tristeza ver tres grúas por los lados del estadio llenas de motos. Hay gente que es idiota, perdónen que se lo diga así de frente y sin miedo y si soy ofensivo, pero es que es idiota. Salen con la moto sin papeles o con la moto con el SOA vencido o sin la licencia o sin el seguro o con el seguro vencido o en pico y placa. Por Dios, no sean idiotas, no sean tontos, no sean estúpidos. ¿Cómo se le ocurre? Si sale así, en cualquier momento lo pueden pescar. ¿Y qué pasa? Le sacan una multa. ¿Cuánto vale la multa? Depende, ¿no? Porque si lo cogen por infracciones múltiples, que usted no lleva ninguno de los papeles, le clavan una multa que vale 1.500.000 pesos, más la grúa que tiene que pagar, más patios de 25.000 pesos diarios. Oiga, 25.000 diarios. Y ojalá que la moto le caiga un viernes y que sea festivo el puente el lunes, usted va a tener que pagar mucho de parqueadero. ¿Por qué? Porque la gente se pone a dar papaya. Entonces, ese cuentico de que están haciendo disqueoperativos para bajar la accidentalidad, no. Es para subir las finanzas de tránsito, porque Rafael Horacio se está gastando toda la plata, según lo dijo el nuevo alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Entonces, están que, como locos, gastan plata contratando gente de Henry Gamboa, dejando cuotas políticas amarradas allá para que el próximo alcalde pague. Y tienen en rojo las finanzas de tránsito. Entonces, eso no es raro, que es que intensifica los operativos para bajar la accidentalidad y bajar los muertos, porque ya vamos 50 y pico de muertos en el área metropolitana, casi 60 muertos. Entonces, eso no es cierto. Eso es porque están buscando platica para guardar para diciembre, porque no tienen ni con qué pagar la nómina. De acuerdo. Bueno, pegámosle ese entonces, pero esa es la que estoy diciendo. Me equivoqué. No, no, esa no es. Me equivoqué. Entonces, ponga esa de la que estoy hablando. Según Gerardo Hernández, comandante de tránsito de la capital santandereana, toda la fuerza disponible de la entidad estará atenta a ejercer su labor de control y vigilancia en los principales ejes viales de la ciudad. Sí, ahorita vamos a incrementarla en educación. Vamos a tener aulas móviles, vamos con las ensambladoras a hacer revisión técnica de las motocicletas. Nos van a escuchar, los vamos a escuchar. Y el objetivo fundamental es, por sobre todas las cosas, cero muerte, cero violencia vial en esta Bucaramanga y en el área metropolitana que tanto queremos. El cuerpo de Alférez y los agentes de la Policía de Tránsito y Transporte del área metropolitana de Bucaramanga tendrán un papel definitivo en la prevención de la accidentalidad, pero también en la sanción a los infractores de la norma. El espacio público es de todos. El espacio público es para nuestros ancianos, para nuestros niños, para usted mismo, para nosotros mismos. Cuando necesitamos transitar como peatones en una vía, en un andén y las vías arterias, las vías principales requieren estar libres porque en cualquier momento puede suceder algo y las autoridades, ni bomberos, ni la Cruz Roja, ni las ambulancias pueden transitar porque hay un infortunado conductor que le dio por estacionarse en una vía arteria obstruyendo la movilidad a todos. Pues ojalá sea así, comandante, pero usted es una persona buena y a usted le creo. Pero es que a Rafael Horacio, ¿quién le va a creer? Porque es que con todas esas hartas mentiras que dice que tengo jodido al tránsito, tengo que contratarle toda la gente a mi patrón que se llama Henry Gamboa, porque él fue el que me puso aquí en este cargo. Entonces, esos cuenticos pendejos, a mí que no me vengan a meter los dedos a la boca porque tengo la caja de dientes bien hechecita, que me lo arregló mi amigo, el odontólogo Edinson León, el consultorio odontológico familia, ahí al lado de la iglesia de Perpetuo Socorro, antes de entrar al túnel, está ahí, vaya allá que le hacen el diseño de sonrisa perfecto. Yo sí muerdo. No me quedan pendejos tampoco. Bueno, buena la campaña que hizo la policía y el trabajo de inteligencia que hicieron con los de la Sijín para capturar a esos desgraciados delincuentes que querían convertir a Zapatoca, que era que Zapatoca estaba jodido porque un pueblito tan pequeño, tan bonito y lleno de viciosos, y lo mismo San Vicente de Chucurí, pues mire cómo hicieron estos operativos para capturar toda esa mano de ratas. De acuerdo a la investigación, esta banda delinquía en el municipio de Zapatoca en donde utilizaban la fachada de locales comerciales de venta de licores para comercializar sustancias alucinógenas en el sector urbano de esa localidad ubicada a una hora y media de Bucaramanga. Que arrojó como resultados, después de siete allanamientos, diez órdenes de captura, ocho realizadas en el municipio de Zapatoca y dos en el municipio de San Vicente de Chucurí. Dirigida esta operación a microtráfico, a expendedores que vendían estas sustancias alucinógenas en sitios públicos, en polideportivos, en parques, en canchas de fútbol. El operativo Nitro fue realizado en conjunto entre el CTI de la Fiscalía y la Policía luego de varias denuncias de los residentes de esa localidad santandereana. Y también con la ayuda de otro tipo de autoridades del municipio se dio un golpe contundente contra estas bandas dedicadas al microtráfico que afecta no solo a nuestros estudiantes, a nuestros menores, sino también a la población adulta. De los diez capturados, ocho aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía. Todos los integrantes de la banda, los propios, fueron enviados a cárceles de esta región del país. Por la vida en la vía, no vayas en contravida. Una campaña de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. En el transporte ilegal, ¿sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal, realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipos certificados. Sea legal. Viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Ahora en Cañaveral, carbón y leña. Diferente y mejor que los demás. Porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576, 618-3871. Carbón y leña Cañaveral. Lance cámaras y alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados y equipsión. Con Lance cámaras y alarmas. Le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas. Tercer piso. Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira. Local 211. Seguimos en impacto. Defensor de la familia del transporte. Ay carajo, yo tengo que saludar por aquí. Un pocotón de amigos. Saludos a Luis Santana. Diseñador gráfico de tercera dimensión. Llámelo a 315-668-7757. Raptor Diseños. Para que usted mande a confeccionar los buzos de su empresa, de su equipo de fútbol. Los uniformes del club de motos, del club de carros. Todo lo haga con Raptors Digital. Diseño gráfico y animación en 3D. Plasmamos todas sus ideas a otra era, dice mi amigo Luis Santana, diseñador gráfico. Repito, 315-668-7757. Mire cómo en Piedecuesta la policía le estaba haciendo seguimiento a una banda de ratas alias Los Paraderos, liderado por una vieja. Resulta que tenían azotado ese barrio en Piedecuesta. Y no solamente en Piedecuesta robaban, sino venían a robar a Florida Blanca y venían a robar a Cañaveral y a mismo Bucaramanga. Pero los cogieron. Además, tienen algunos de ellos indicaciones de homicidio porque mataban por encargo. De esta forma, 130 miembros del ejército y el CETE y de la fiscalía se tomaron la invasión Nueva Colombia en Piedecuesta. Donde estas siete personas se escondían cada vez que cometían algún delito en el área metropolitana de Bucaramanga. Como la interceptación de líneas telefónicas y el agente encubierto, se logró el día de hoy o la madrugada de hoy con el apoyo del ejército nacional con más de 100 hombres adscritos a la quinta brigada Gaula Santander la captura y desarticulación de una banda denominada Los Panaderos dedicada al hurto en sus diferentes modalidades, atraco a mano armada y hurto a residencias como también dedicada al microtráfico. Se realizaron 19 allanamientos donde los uniformados encontraron armas, munición y alucinógenos. Es de resaltar que esta investigación duró más de un año, pero afortunadamente el día de hoy logró impactarse. Para el día de mañana se pondrán a disposición de un juez de control de garantías para legalizar las capturas, formular las imputaciones y por supuesto solicitar al juez la medida de aseguramiento intramural. Entre los capturados se encuentra la vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Nueva Colombia de Piedecuesta. Y las capturas que se pueden dar, esa parte de tranquilidad a la comunidad desmantelando esta banda de delincuentes que aplican el flagelo de las drogas del microtráfico y del hurto en esta localidad. La banda Los Panaderos, según las autoridades, quedó desvertebrada en su totalidad. En el barrio Nueva Colombia de Piedecuesta se mantendrán los operativos para evitar posibles retaliaciones por este operativo. Bueno, pues Dios quiera que sigan dándole duro a todas esas manos ratas y que los jueces de control de garantías no los dejen libres. Bueno, ¿usted quiere quedar bien, quedar con su princesa, quedar como un príncipe? ¿O con su reina, quedar como un rey? Bien, pues invítela a tomarse un traguito, un coctel, una cervecita y una comidita. ¿En dónde? En jueves dos por uno, todos los jueves en cocteles Carmonileña, Parrilla Bar, Parque Turbay, Carrera 27, calle 50. Vaya, disfrute, pague uno solo, pero consuma dos. Saludos jueves de cocteles y comidas rápidas en Carmonileña, Parrilla Bar, Carrera 27, Parque Turbay. Saludos en el barrio Alarcón para el señor Euclides Sánchez, que nos está sintonizando. Saludos, Motero. También al pastor Benjamín Arismendi de la Iglesia Verdad y Vida del barrio La Universidad, que nos está sintonizando también. Muchas gracias a todas las nenas trabajadoras del calzado virtual que dirige mi amigo Sergio Acuña y doña Doris Artila. Voy a saludarlas otra vez a Ana González, Ana, Anita, espero que me llame para que me diga que los zapatos ya están listos. Para Yurani, Joana, Yuri, Maritza, Maritza Naranjo, la hermana de las cumbias. A Mayerli, a Yomar, a Tatiana, a Marina, a Gloria, a Diana y a Camila, todas las trabajadoras de allá de mi amigo Sergio Acuña. Y a los amigos de Comercializadora y Pañalera, a J.M., a José Almeida y Marta Rojas, en el Centro Comercial San Andresito, la isla. ¿Seguimos? ¿Con qué vamos? Que se me olvidó. Ah, ya, ya sé, ya sé, ya sé con eso. ¿Cómo la Policía de Tránsito y Transporte y las empresas de transporte, como Cotaxi, mi amigo Gilmar, pues los de Extrarápido, Motilones, Freddy, y todos los de las buenas empresas de transporte, de pasajeros, le pidan a la gente que no tomen piratas. Además, cuando usted coge un pirata, usted se arriesga a que tengan un accidente y a usted no lo paguen ni el seguro y lo dejen botado en una clínica porque ni siquiera los cubre el SOAD. Además, cuando usted coge un pirata y no coge una empresa confiable, usted se arriesga a que dentro de los piratas también vaya un rata que lo pueda atracar, que lo pueda robar. Entonces es mejor que tome un servicio de transporte confiable y seguro. ¿Qué es lo que recomiendan? El Comité de Empresas Transportadoras Unidas de Santander, CETUS, conformado por 26 empresas legalmente constituidas, hacen un llamado a la comunidad para que sean estas las encargadas de transportar a los pasajeros de manera segura, garantizando un buen servicio para todos sus usuarios. Aquí, en nuestra ciudad, en la región del Oriente Colombiano, hay 26 empresas constituidas que salen, que despachan desde la terminal y recogen en puntos como Papiquero Piña, Parque del Agua, como lo estamos viendo ahora. La invitación es que los usuarios utilicen el servicio de las empresas legalmente constituidas para evitar así la accidentalidad, porque son vehículos que cuentan con todas sus revisiones técnico-mecánicas, seguros, pólizas, documentación, conductores debidamente profesionalizados, para que eso les garantice la seguridad a la hora de viajar. La recomendación que le hacemos a todos los usuarios y pasajeros es hacer uso exclusivo de todas las empresas legalmente constituidas aquí en el área metropolitana y Santander, esto con el fin de que sabemos que las empresas generan diferentes garantías. Lugares conocidos como pequeños terminales, tales como Papiquero Piña y el Parque del Agua, son sitios que disponen de operarios de las diferentes empresas que garanticen el buen funcionamiento y la calidad en la cobertura de todos los viajeros. Resaltar el apoyo y la colaboración de la Policía de Tránsito y Transporte del área metropolitana, como de Santander, que son las personas que nos han ayudado para que realmente se cumpla este control y operativo aquí en el Parque del Agua. También hay que resaltar el apoyo de las terminales de transporte de Bucaramanga, como del operador Óptima de Colombia, que son los ejes que nos ayudan a controlar la operación de pasajes. Por rapidez, porque el tiempo no amerita para tanto, entonces como vivimos en un sobretiempo, entonces por eso es que viene uno aquí rápido. Porque me queda dos cuadras de acá, cerquita, no tengo que ir hasta el terminal más lejos. Aquí en el Parque del Agua hay una garantía bastante buena porque permanece la policía aquí, que es esencial, no como antes que esto era un desorden. Ahorita por lo menos hay bastante orden y ya hay seguridad tanto al pasajero como para uno. Así las cosas, el llamado es para que utilicen el transporte legal y beneficiarse del mismo. Y recuerden que el terminal de transportes y PQP y el Parque del Agua son sitios que le aseguran al viajero confiabilidad y seguridad para aquellos que deseen viajar. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaderal, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. En el transporte ilegal. Cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje. En el terminal, todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje. Para que viaje tranquilo. Sea legal. Sea legal. Viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Seguimos en impacto. Defensor de la familia del transporte. Saludo motero para Caterine La Paisita. En el barrio Romero. Via Romero en la calle 45. Ahí diagonal a la cárcel modelo. También mi amigo Carlos Reyes. Centro de la ubicación Campo Hermoso. Al Gordo, a la Gorda. Todos los muchachos allá que siempre están sintonizándonos. En el edificio Monterrey Centro, a la señora Esperanza Villarreal. A mi amigo Juan Carlos Puente, de Mimiteca Todo Música. En el barrio Villarosa, a Juliana Gutiérrez, una niña de 10 añitos. A Orlando Negro, que también nos sintoniza. En fin, muchos televidentes. A Jorge Gutiérrez, Henry Torres. A papá de Juan Camilo, nuestro compañero aquí. En Portal Campo de Estrejirón. Edwin Querés, Claudia Rueda. La niña Laurita, de 10 añitos. Y Andrés, de 8 añitos. Saludo motero. En Barranca Bermeja murió una señora que trabajaba en un motel. Iba con otra compañera. Iban a trabajar o salieron de trabajar. Lo cierto es que lo que la señora, como siempre hacía eso que hizo, salía y se comía el pare y no miraba nada, sino echaba para adelante. Lo mismo que hacen muchos motociclistas, que se comen los separadores, que se meten en contra de vida. Piensa que ninguna gente lo va a pescar nunca, ningún policía. O que nunca le va a pasar nada. Y esa señora sí le pasó. Se comió el pare por otra oportunidad más. Y resulta que venía un bus de copetrar y... Dele, tuqui, tuqui, lulu. Incidente que deja a una mujer muerta y otra herida por la omisión a una señal de tránsito, preocupa a las autoridades que vigilan la movilidad en la ciudad por la falta de prevención en los conductores, sobre todo de motociclistas. Desafortunadamente, Barranca cuenta con una gran cantidad de motocicletas, más que vehículos, y desafortunadamente, el motociclista es el más influente en este tipo de situaciones y, por consiguiente, es quien sufre la mayor parte en un accidente de tránsito. Diariamente, oficiales de tránsito atienden los accidentes presentados en las diferentes vías de la ciudad. Sí, se han estado atendiendo varios casos que se han presentado. Desafortunadamente, este fue el más lamentable hasta el día de hoy. Esperamos que aquí, pues, a lo que falta el fin de semana, se tenga más acatamiento de la norma y señales de tránsito para evitar este tipo de situaciones. Autoridades de tránsito hacen un llamado de atención a conductores para que sean respetuosos en las normas y señales de tránsito y manejen sus vehículos bajo los límites de velocidad permitidos por la ley. El llamado de atención a todos los conductores para, lo que siempre hemos dicho, respeto a las normas y señales de tránsito, el no consumo de bebidas en negantes para si va a manejar, y acatamiento y siempre cargar la documentación correspondiente de los vehículos. Los operativos de control continuarán realizándose por oficiales de tránsito en la ciudad. Bueno, yo estoy con esta bolsita porque me ha dado un hipo tremendo. Compré unas gotas que se llaman Spamovil, que siempre me quitaban el hipo. Y una señora que llegó a la droguería, le dijo, ¡Ay, José, tiene hipo! Y le dije, ¡Sí, señora! ¿Por qué no hace lo mismo que hace mi mamá? Y le dije, ¿qué le hace? Dijo, yo la pongo a soplar en una bolsita a respirar y hace esto. Oiga, y de verdad, se me quitó el hipo. Esto es lo mejor para el hipo. Una bolsita plástica, sopla usted, respira en ella. Un buen remedio, ¿no? Claro que eso sí, no le vayan a echar pegante ni coca, porque pegan la trabada del siglo. Bueno, saludo, motero. A todos los amigos de Servicarla 23, el lavadero de carros que queda en la avenida La Quebrada Seca con Carrera 23, en donde Eugenio Camacho manda a lavar los carros, los de la gobernación también. Pata Brava, que es tan jodido que le lavan las motos, también manda a lavar las motos Harley Davidson allá, el presidente de los fariseos. Alirio Mantillo, el presidente de los renegados, y mi amigo, el presidente de los renegados, el doctor, ¡ay, carajo! Julián Páez también. Vamos a mandar a lavar las motos allá en Servicarla 23, porque Memo Cárdenas es el duro para eso. Viejo Memo, gracias. Saludo, motero, para usted, para sus muchachos. Para Memo Gómez, perdón. Para Jaime, para Nelson, Fabián, para Alex, para Wilmen, para Juan Carlos, que nos están sintonizando. Muchas gracias, mis amables amigos. Alessandra Muente Bermúdez, también el sector B del Bosque nos sintoniza. Por aniversario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, este domingo hay una carrera importantísima, donde están las viejas glorias del ciclismo encabezadas por Cochise Rodríguez. En Bucaramanga va a ser ese ciclopaseo, esa integración ciclística para celebrar los 100 años de la Cámara de Comercio que preside mi amigo Juan Camilo Beltrán Domínguez. Las viejas glorias del ciclismo nacional serán presentes en el evento. Este domingo 22 de noviembre, en el marco de los 100 años de la Cámara de Comercio, vamos a hacer el gran ciclopaseo de los 100 años. Vamos a contar con la presencia de tres corredores de talla nacional, internacionales, las viejas glorias del ciclismo, como Martín Emilio Cochise Rodríguez, Lucho Herrera y Oliverio Rincón. Y vamos a destacar y también van a participar los ciclistas santandereanos más representativos, encabezando Hernán Buenador, el cabrito de Barichara, va a estar Víctor Hugo Peña, a Abelardo Rondón y nuestro actual ciclista santandereano más relevante en la actualidad que es José Serpo. Pero a pesar de la calidad de los ciclistas presentes, el ciclopaseo será recreativo, por eso cualquier persona que desee participar puede hacerlo. No hay inscripción, lo que debe hacer es tener disposición, actitud, presentarse este domingo 8 de la mañana, llevar su bicicleta si la tiene, y todos aquellos cuidados y prevenciones, ya ropa cómoda, ir con una actitud de disfrutar. Es una mañana de recreación, de deporte, y más que eso, integración de los deportistas, de las familias santandereanas que quieran hacer algo diferente un domingo en la mañana. El evento iniciará a las 8 de la mañana de este domingo en el Parque Santander y tendrá un recorrido de 10 kilómetros. Bueno, ¿qué dice el comandante de la Policía de Tránsito y Transporte? ¿Cómo están los heridos del accidente de la tractomula? ¿Ya levantaron la tractomula y ya está despejado el paso? Esta persona que transportaba desde Cali y Malta procesada para Bucaramanga fue retirada esta tarde del sitio donde se accidentó ayer. El conductor del automotor murió y las tres personas que resultaron heridas se recuperan en centros asistenciales del área metropolitana. Bueno, gracias a Dios, ninguno está en riesgo de su vida. presentaron los dos, tanto el conductor del vehículo tipo grúa y el del automóvil fractura en sus piernas y uno de ellos tiene fractura en una de sus manos. Pues, gracias a Dios, no compromete esto la vida de ninguno de ellos dos. Uno está recluido en la clínica de salud COVID y el otro en la clínica de Ardira Lule de Bucaramanga. El oficial indicó que un posible microsueño pudo haber provocado que el conductor del camión cisterna perdiera el control del automotor y generara el choque con los otros tres vehículos. Este vehículo, pues, ha sido complejo sacar la carga que traía por el mismo estado en que ha quedado. Creemos que ya en horas de la tarde podamos levantar el vehículo con el aporte ahí de la concesión vial que ya tenemos el tema de grúas y todo lo dispuesto para levantar el vehículo. Regó aproximadamente el 15% de la carga lo que nos reportan los ingenieros que llegaron al lugar del accidente y, bueno, ya sigue todo el proceso de transbordar la carga a otro tractocamión. El pesado vehículo fue retirado con dos grúas y quedó bajo la custodia de las autoridades competentes para esclarecer este fatal accidente vial. For Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. En el transporte ilegal Cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje En el terminal, todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje Para que viaje tranquilo Sea legal Viaje desde el terminal Terminal de Transportes De Bucaramanga Orgullo de Santander Lance Cámaras y Alarmas Confía en nosotros La seguridad de su empresa Negocio y seguridad residencial Lance Cámaras y Alarmas Distribuidores autorizados IcVicción Con Lance Cámaras y Alarmas Le ayudará a vigilar su casa O negocio desde su celular por internet Lance Cámaras y Alarmas Tercer piso Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 Saludos moteros para todos los televidentes que hasta ahora nos están viendo Saludos moteros para el Pastor Juan Carlos Berite de la Iglesia Casa de Dios Pastor Que bendición que usted envíe estos mensajes Estos mensajes que mandan los pastores de la Iglesia Cristiana O cualquier persona orando por mí con la Palabra de Dios Es lo mejor Es la mejor vitamina El mejor alimento que yo puedo tener Porque fortifican mi alma y me dan ánimo Pastor, gracias Jehová os dice No temáis Ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande Porque no es vuestra la guerra Sino de Dios La de Segunda de Corintios 20.15 Pastor Que bendición Gracias Bueno, pilas Porque hay muchos estafadores Que quieren Diz que venderle un inmueble Que quieren venderle un apartamento Un lote Una finca Una casa Y son casas o fincas Que le falsifican las escrituras Por eso usted cuando vaya a comprar O a vender un lote Una casa Un apartamento Una finca Confíe en un profesional del tema En Inmobiliaria El Cacique La solución en Finca Raíz Teléfono 315 492-9523 Si quiere vender también O mensaje por WhatsApp 315-547-2432 O caciqueinmobiliaria Arroba Hotmail.com Ya saben usted Cuando quiera vender Comprar O arrendar Inmobiliaria El Cacique Seguimos en impacto El defensor De la familia Día de Transporte Clubes de la Aveduría Ciudadana Poder Motero Este domingo 29 No este Sino el próximo domingo 29 Vamos a realizar La jornada de donación De sangre Por la vida ¿Cuándo va a ser? El domingo ¿De dónde nos vamos a concentrar Todos los clubes de carros Clubes de motos Y clubes ciclísticos Club Logan Club Clio Con Silvia Club Spark Con Marco Y todos los muchachos Club Mad Time Performance En fin Los clubes de motos Todos los clubes ciclísticos Ciclopingos Travesías Vialas Valle Todos ellos Nos vamos a reunir En el Parque Corona Este domingo A las 8 de la mañana De allí Vamos a salir Hasta el Hospital Universitario De Santander Tenemos parqueadero Para las motos Si usted no pertenece A algún club Pero quiere acompañarnos Vayamos a esta gran jornada De donación de sangre ¿Por qué donar sangre? Ser donante de sangre Es un compromiso social Voluntario Y desinteresado Contribuye a salvar vidas Y mejorar la salud ¿Quién puede ser donador? Tener entre 18 y 65 años Pesar más de 50 kilos No padecer enfermedades transmisibles Pasar un pequeño reconocimiento médico No estar en ayunas Y el último Y el más importante Ser muy honesto Ya que está en juego La vida de otra persona Razones por las cuales Debemos donar sangre Porque la sangre Es un tejido líquido Que los humanos No sabemos fabricar Porque con ella Se puede salvar una vida Y puedes ser Alguien de tu familia Porque regeneras tu sangre En tan poco tiempo Porque es El mejor donativo Que puedes realizar a alguien Porque hay alguien Que está esperando sangre Y la tuya Te dará vida y felicidad Porque en esta vida Todos necesitamos de todos Y esta es la mejor manera de hacerlo Al donar Al donar Puedes salvar la vida De alguien más Puede ser tu madre Tu padre O quizás tu hermanito Por ello Es muy importante Que dones tu sangre Una buena decisión Puede ser la diferencia No te quedes Con el Yo pude haberlo hecho Recuerda Sonar sangre Da vida Bueno Los clubes de élite Moteros Pulsar Club Se unen en esta campaña Los Raptors Design De mi amigo Luis Santana Club RTX Bucaramanga También está en la campaña Club FZ Florida Blanca Club Underwands Bucaramanga Club Lions Bikers Club Monster Club de Santander CZR Club PPM Pasión por las motos Club Elite Suzuki Sport Héroes Únete a nosotros En esta gran jornada Te invitamos de parte Impacto La Policía Nacional Y el defensor De la familia De transporte Uy que paso Estas son las 10 razones Para donar sangre Tan loco los hinchero La sangre es un Tejido líquido Que no sabemos fabricar Por solidaridad Altruismo Generosidad Debemos donar Porque mañana Tu o tus hijos Pueden necesitar Una donación Porque regeneras Tu sangre Cada vez que donas Sangre en poco tiempo Usted renueva la sangre Y se siente mejor Más saludable Porque no hay mejor Cosa para donar Que la sangre Porque la donación Es rápida y segura Porque obtienes Un buen análisis Médico Le dicen si usted Está enfermo de sida O tiene problemas De hepatitis O tiene otro problema Aproveche la jornada De donación de sangre Para que le hagan El examen gratis Porque con una donación Puede salvar hasta Tres vidas Porque hay alguien Que la está esperando Y porque usted No puede donar sangre Por eso Acompáñanos este domingo Veintinueve de octubre A las ocho de la mañana En el Parque Corona A la gran jornada De donación de sangre Seguimos Saludos para Ah ya los saludamos A los amigos De Servicarla 23 Que nos están sintonizando Saludos motero para ellos Miremos ahora como En Yondó Fueron capturados Dos ratas Que se robaron Dos motos Fueron alertadas Las autoridades Porque la gente Le informó a la policía Y le informó al ejército Y que pasó Pues el ejército Montó El plan que han dado En pleno puente Y cuando los ratas Iban pasando por las motos Tenga Los cogieron Los trasladaron Para Puerto Vilches Porque es que allá La fiscalía de Puerto Vilches Está operando Luego de hurtar Una motocicleta De alto cilindraje En la vereda Caño Negro En el municipio De Yondó Antioquia Fueron capturados En flagrancia Dos hombres De 25 y 26 años El trabajo Fue en conjunto Con la policía nacional Vamos a articular Información entre todos Y se logran Estas dos capturas Los cuales habían hurtado Dos motocicletas En el sector De la vereda Caño Negro De Yondó Y por la oportunidad De información Pudimos dar captura Acá en el puente Luego de que hicimos Una operación De cierres De las principales vías De acceso a Yondó Y a estas veredas La llamada De la comunidad A la estación de policía En el municipio De Yondó Logró el cierre De vías Hacia el puerto Petrolero Logrando así La detención De Deimer Uribe Argumero De Barranca Bermeja Y Duberney López De Cantagallo Bolívar El día de ayer Se llevó audiencia Al municipio De Puerto Berrío Donde Por cuestiones De jurisdicción Toca llevarlo hasta allá No tenían Ningún tipo De antecedentes O no tengo conocimiento Bueno De acuerdo A la audiencia Pues el juez Por el delito Que cometieron Fueron Sentenciados A cinco años De prisión La legalización De la captura Se dio En Puerto Berrío Antioquia Donde un juez Municipal Concedió Cinco años De prisión Por el delito De hurto Agravado A los dos Capturados Que sigan Dándole duro A todas Esas manos De ratas Pero mire Hay otro Que es parecido El alcalde Electo Le dice Al alcalde Actual Oiga Alcalde Usted Por qué Está nombrando Gente Viendo que Yo ya voy A terminar El gobierno Está bien Que nombró A mi sobrina Como la Gerente De Neomundo Pero le ampliaron Cambiaron Los estatutos Los nombrados Por cinco años Increíble Y fuera de eso Es cuota Política De Lucho Borges Y Lucho Borges Cuando le hace La pregunta Dice Fui nominado Se le cae La humildad Al verraco Que es sinvergüenza Pero sobre todo Mire lo cínico Con lo que habla Y a uno Le da unas ganas De mírelo Ante los cuestionamientos Del alcalde Electo De Bucaramanga Rodolfo Hernández El alcalde De la ciudad Luis Francisco Borges Asegura Que todo marcha Con normalidad En el empalme De las dos administraciones Los informes Fueron entregados Oportunamente Estamos acompañados De la Procuraduría General de la Nación Y por supuesto El gobierno Gerente Secretarios Asesores Siempre En la disposición De entregar La información De explicar Los temas Que la comisión De empalme Requiera que se le explique Y es que El último señalamiento De la próxima administración Local Lo realizó Sobre la elección De la nueva gerente De Neomundo A lo que el mandatario Respondió Que son las obras Que son las obras Una administración Y el 18 de diciembre Y el 18 de diciembre Se conocerá El informe general De cómo recibe La administración Municipal El alcalde Electo Rodolfo Hernández En el transporte ilegal El orgullo de Santander 1871 Carbón y leña Cañaveral Lance cámaras y alarmas Confía en nosotros La seguridad De su empresa Negocio Y seguridad residencial Lance cámaras Y alarmas Distribuidores Autorizados Equipición Con Lance Cámaras Y alarmas Le ayudará Vigilar su casa O negocio Desde su celular Por internet Lance Cámaras Y alarmas Tercer piso Centro comercial Albuca Centro Y en el centro comercial Gratamira Local 211 Saludos moteros Seguimos Al fin las ventas De motos Están cayendo Eso es lo que dice Eugenio Camacho Que el impacto económico Por la subida del dólar Que con las que Las piezas que se hacen Las motos Son importadas Y pues lógicamente El precio del dólar sube Pero las motos Ellos dicen que la mantienen Que mantienen las nóminas Pero ahora se va a poner Más difícil ¿Por qué? Porque le vamos a recomendar Al alcalde Rodolfo Hernández Que quite el pico y placa Para carros Y quite el pico y placa Para motos Y verá que de una vez La gente deja de comprar motos Y que arregle el sistema Metrorruina Para que no sea nada más Una lata de sardinas El café se va a poner a 40 Según Eugenio Camacho Representante De los concesionarios En Santander La tendencia alcista De la divisa norteamericana Ha tenido un impacto En el costo de producción Importación Y otros factores Que si bien No han desestimulado Las ventas Si resienten al empresario Que pese al incremento No puede trasladarlo Al consumidor Es un tema Es el 15% De la pérdida De las ventas Que se ha mantenido Este año Nosotros estamos Dando un esfuerzo Para poder mantener Las nóminas Que mantenemos En nuestros concesionarios Sin embargo Tal como van las cosas Y no cambian Las actuales circunstancias Para el final de año Y el próximo 2016 Se ven a la obligación De elevar los precios Generando un impacto En los potenciales compradores Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro obligatorio Y su run personalizado Bueno ya saben En manejar Tengo puesta la camiseta URL 82 Búsquela en el Facebook También Luis Santana El diseñador también Saludos Mire En San Gil Este rata quedó grabado Luego de que Se saltó por la villa olímpica En varias paredillas Varios de todo Y llegó a una vivienda De una muchacha Y cuando la muchacha Llegó a la vivienda Resulta que la habían robado Y al mirar las cámaras Encontró que era un rata Que se había robado En su casita Siguen los actos delictivos En la urbanización Villa de Alcalá En la carrera 20 Entre calles 19 y 20 Villa Olímpica de San Gil Ese miércoles En la noche Un sujeto aprovechó Que algunos lotes Están baldidos Escalando Subiéndose a los tejados De las viviendas Como un gato Este individuo Pasó por las casas Y por los techos Hasta llegar A una vivienda Que estaba sola E ingresando Por el patio De la misma Procedió a hurtar Los elementos Este ladrón No sabía Que estaba siendo filmado Por las cámaras De seguridad Pues en sí Lo que pasó Fue que el miércoles En la noche Cuando yo llegué A trabajar A mi casa Ya habían entrado Y habían sacado Algunas cosas Pues un tipo Ahí al parecer Quedó grabado En las cámaras De seguridad Que tiene un vecino Pues ahí muestra La cara Al tipo Pero de todas maneras Pues la idea Es estar alerta Así que todos Pues nos colaboremos Son varios los hurtos Que han cometido En ese sector Villa Alcalá Los casos Han sido puestos En conocimiento De la policía Pero no se han visto Resultados En las investigaciones Ni capturas De los delincuentes Bueno Dios quiera que Sigan dándole duro A los ratas Pero sobre todo Los ratas de motos Podemos colocar La imagen De los ratas de motos Los ratas que robaron Para que la gente Amplíe Le denuncie En caso de que los vean Es la segunda nota La nota 2 En donde está La cara de los ratas Porque si usted Ha sido víctima De estos delincuentes Para que vaya A la Sijín Y vaya a la fiscalía Pregunte por el caso De los tipos Pero sobre todo Vaya mejor a la Sijín Lo que dice el general Nelson Ramírez En donde más atrás Es donde está La cara de los ratas O más adelante No importa Pásenme aquí Y después pasa allá Tranquilo En donde usted Vea la cara De esos delincuentes Estos Si usted ha sido Víctima de ellos Por favor Vaya a ampliar La denuncia Porque estos desgraciados Tienen que poder irse En la cárcel Por ratas de motos Bueno señoras y señores No más Nos vemos el próximo lunes No se les olvide Que el próximo domingo Es la jornada De donación de sangre No este domingo Sino el próximo Que Dios los bendiga Que tenga feliz noche Saludos moteros Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira El siguiente programa Es apto para toda la familia No contiene escena de sexo Y violencia Televisión de la familia